Estamos aquí en Sociedad Cultural, bueno, con Denny Sandrón, en el Juventus Un Poquito. Un fin de semana cargada de actividades, como siempre, Sociedad Cultural, distintos torneos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, ¿cómo te va Denny? ¿Qué tal Diego? Muy buenas tardes. Sí, acá nos estamos entrenando, preparándonos de cara al fin de semana. Acabamos de llegar, el fin de semana pasado tuvimos en San Justo, con la categoría prejuvenil. Y bueno, de cara a este fin de semana nos estamos preparando para ir con la categoría infantil 2005 al torneo regionalito de Devoto. Con una parte de la escuelita, en la categoría 2012 vamos a jugar un torneo en Colonia Carolla. Y acá a Belgrano vamos a llevar cuatro equipitos, comprendido en categoría 2011-2009. Y vamos a llevar dos equipos A y B en la categoría 2007-2008. Cuéntanos un poquito del torneo en San Justo, prejuvenil es no habitual de los torneos que se hagan torneos de chicos más grandes. Siempre se hacen en la categoría más chica. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo fue la experiencia? No, la verdad que bueno, esa categoría no tenía mucha competencia. Conseguimos ese torneo para esa categoría que ya estaba parada. Así que nos contactamos, nos pusimos de acuerdo. La idea es que nosotros fuéramos y que ellos después vinieran a nuestro torneo. Así que nos organizamos y nos fuimos. No, lindo lugar, linda ciudad, lindo predio, lindo torneo para jugar, lindas canchas. La verdad que la pasamos muy bien. Llegamos a la final y perdimos la final de Copa de Plata contra Selva de Santiago del Estero a penal. ¿Qué le queda antes de hablar con los chicos que están preparados acá, que nos van a contar dónde van a ir? ¿Qué le queda a su vida cultural en estos meses que queda del año? Bueno, después de estos torneos que te nombré este fin de semana, el otro fin de semana vamos a estar visitando el torneo de Sportivo Suardi, arrancando del viernes. Después, seguido a ese fin de semana, nos queda el torneo de los Gorilitas de las Varillas, de Alma Fuerte de las Varillas. Seguido de ese torneo de Alma Fuerte de las Varillas, nos vamos al torneo de Libertad de Sunchale. De Libertad de Sunchale. Y ahí cuando llegamos a Libertad de Sunchale, arrancamos la Amistad de Oro, seguramente en la subsede de Miramar. Pero además de eso, también nos queda una fecha del TEFI, las finales acá de local. Nos queda el torneo en Cenusa, lo cual se juega una sola fecha, así que tenemos que visitar el encuentro que va a ser Sportivo Belgrano, el encuentro que va a ser Marul y el encuentro que va a ser Independiente Balnearia. Así que nos queda todavía un semestre bastante movido en cuanto a actividades, ¿no? Bueno, Deni, ya muchísimas gracias y ahora vamos a hablar con los que van a viajar. No, muchas gracias a vos por llegarte acá al predio y que podamos difundir la actividad que nosotros hacemos y darle la posibilidad a los chicos que ellos informen de lo que hacen y las experiencias que también viven, ¿no? Bueno, ahí está, después la palabra de Deni Sandrón, encargado de todo, vamos a ir hablando, ¿quién van a estar viajando? Su nombre y apellido, señor. Paulo, Jaime. Paulo, ¿dónde estará viajando usted? En Colonia Carolla. Ah, Colonia Carolla, bueno, ¿eh? Muy contento por el viaje. Decime, Paulo, ¿de qué juega usted? De TES. ¿De TES no juega más de arquero? ¿No? Juega de TES y ¿cómo anda de TES? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿quiere aprovechar la cámara, Paulo, y dejar algún saludo? ¿A quién? A mi mamá. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos por acá. ¿Soy a lo que le pese? Juan Robledo. Juan, ¿dónde estará viajando usted? Acá en la parra, en el torneo de grano. Bueno, contento también para el torneo y esperando también para que quedan otros torneos todavía para jugar. Sí. ¿Usted juega de...? Central. De Central. ¿Quiero aprovechar y dejar algún saludo en especial? Sí, para toda mi familia. Bien, por acá, señor. ¿Su nombre es precio, señor? Santiago Mateo. Bueno, Santiago. ¿Usted a dónde va a estar viajando? Voy a viajar a Devoto. Ah, Devoto. Bueno, también. Este año han viajado muchísimo. Sí, hemos viajado mucho. ¿Te acordás de algunos lugares que has viajado y te ha gustado, te llamó la atención? Sacanta, Ceres, sí. Todos esos lugares fueron lindos, buena experiencia. La pasamos bien con los profes. Siempre no la hacen, pasa bien. Bueno. ¿Usted juega de...? Cuatro. De cuatro. Bueno. ¿Quiere dejar un saludo en especial? Sí, a toda mi familia que siempre me está apoyando en los viajes que hacemos y un saludo. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias. Bueno, seguimos. ¿Usted va a estar viajando a dónde? ¿También a Devoto? Sí. ¿Nombre y apellido? Tiago Ibas. Tiago. También. ¿De qué juega usted? De cinco. De cinco. Oh, como te pregunto como Anico recién. ¿Alguno de los viajes que más te llamó la atención? ¿Qué lugar? ¿La cancha o lo que sea? De tantos viajes que ha viajado este año. En Ceres. Me gustó mucho la experiencia esa. Me gustaron las canchas, todo el predio, todo. ¿Hiciste algunos amigos en esos tantos viajes por ahí o no? Sí, en Zacanta. En Zacanta. Bueno, ¿quiero aprovechar y dejar algún saludo en especial? A toda mi familia. Bueno, muchísimas gracias. De nada.